Las imágenes que dejó el aluvión que el año pasado afectó a 171 familias y dejó a 7 víctimas fatales en Tocopilla aún impactan. Los registros fotográficos captaron la magnitud de la catástrofe que afectó principalmente a los vecinos de la población 5 de octubre luego que los 29,4 milímetros de agua caída ocasionaron aluviones que sepultaron a gran parte del sector. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.